¡Hola! Os voy a confesar una cosa El gran debate español no es ni futbolístico ni político Es culinario La tortilla española ¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Qué opináis? Dejadme aquí un comentario A mí me gusta con cebolla Más jugosita La muerde, se deshace todo con el huevito Vamos al súper, compramos los ingredientes Venimos para acá y la cocinamos aquí todos juntitos ¿Qué os parece? Y ahora estamos yendo al supermercado Os preguntaréis, ¿qué tenemos que comprar? Apuntarlo en una listita Aceite de oliva virgen extra Tres patatas Una cebolla Y huevos Ya tenemos la compra Y vamos a ponernos manos a la obra Esto pesa más que un muerto Es muy cutre, ya lo sé Pero no tengo espacio para cocinar Así que me tengo que poner el mueble Para poderlo grabar bien Para hacer la tortilla Yo utilizo Tres patatas medianitas Una cebolla Generosa Y luego le pongo Seis huevos Esto más o menos es para tres personas Si vosotros Que sois el doble Sois seis personas O cinco personas O coméis mucho Pues sería el doble de todo Serían seis patatas Dos cebollas Y doce huevos Vamos a empezar cortando la cebolla La pongo cinco minutos antes que la patata Yo la corto a cuadritos Cortarla pequeñita Notas el sabor Pero no notas la textura de la cebolla Acaba como desapareciendo junto con la patata No sabe que la estamos grabando Esta es mi técnica Porque es que cuando corto cebolla Me pongo a llorar No puede tener una gramura en ningún lado Ni andando por la calle Ni en casa ¿Veis? Esto sí que es emoción Es que hacen la tortilla de patata Me recuerda a España Vamos a poner el aceite en la sartén Pensad que el aceite tiene que estar muy caliente En el momento que ponemos la cebolla Y luego las patatas La cantidad de aceite Más o menos Hay que ser generosos Porque si no luego se pueden quemar Y unas se hacen más que otras Más o menos yo creo que O medio litro de aceite Si luego veis que os habéis quedado cortos Pues le echáis un poquito más Cuando acabo de freír La cebolla y las patatas Este aceite lo cuelo Y lo pongo en un bote de cristal Hay veces que lo utilizo para tres tortillas Porque os tengo que confesar Que una tortilla a la semana Cae Y en el momento de echar la cebolla El aceite tiene que estar ya ir viendo Así que poned el fuego bien alto Ahora vamos a empezar a pelar las patatas Vamos a también cortar la patata cuadraditos Como la cebolla Yo os digo mi forma de hacer mi tortilla Que os puedo asegurar que os va a salir buenísima Más o menos los trozos de la patata son iguales Un cuadradito así Y otro así Ya sé Aún no estáis salivando Porque estoy cortando solo patata Y la cebolla que te hace llorar Pero en un rato Cuando veáis que eso se empieza a hacer Vais a empezar a salivar Así que aún estáis en el sofá Levantaros del sofá Os remangáis Y vamos a hacer todos La tortilla española de patata De los zapatos de Mónica Ah Me está diciendo la patata Que aún no os habéis suscrito al canal De verdad Con lo buena que soy Que pasamos buenos momentos Que os reís conmigo Perdonad eh Pero yo todo esto lo estoy haciendo Porque se me está haciendo muy lento Cortar las tres patatas Y entonces con alguien tengo que hablar Con vosotros Que como muchísimo picante Si es muy fácil Mira Apretáis en la campanilla Clic Le dais al like Escribís un comentario No sabéis lo mucho que me ayudáis con eso Y toca tortilla de patata Española con cebolla Española con cebolla Española con cebolla Española con cebolla Tortilla con cebolla Tortilla de patata Ya está caliente Tened cuidado No salpique Y ya vamos a echarle las cebollas Está demasiado caliente Au Esperaremos más o menos Unos cuatro o cinco minutos Y ya le echaremos la patata Hay que asegurarnos Que el aceite cubra La patata Y la cebolla Eso es súper importante Está la teoría De cuando se echa la sal Hay gente que dice Que se tiene que echar la sal Antes de poner las patatas Y la cebolla en el aceite Hay gente que dice Cuando le echas el huevo Yo personalmente Siempre he hecho la sal Justo ahora Cantidad al gusto No paséis con la sal Que no es muy buena Acordaros El fuego alto Y las patatas Más o menos Tienen que estar Friéndose Entre quince y veinte minutos Estarán ready ¿Cómo vais vosotros? Ah Ah ya tenéis la cebolla cortada Y las patatas Perfecto Que os estoy viendo No os creáis Que os tengo a todos controlados Vamos que os espero Y ahora vamos a poner Los seis huevos En el platito Mi abuela siempre decía Que lo tenía que poner En un plato Porque así Veías que el huevo Salía bueno o malo Os quería decir Que El único paso Que me da fobia Desde pequeñita A la hora de hacer una tortilla Es girar la tortilla Me acuerdo que mis abuelos Siempre se ponían un trapo Y mi madre también Y es una cosa Que me da mucho miedo Y os voy a confesar Que en la vida He girado Una tortilla ¿Qué? Está batiendo huevos La española tiene hoy una tortilla Que dicen que si te mueves Y bailas Sale más buena La tortilla Ah También hay teorías con los huevos Aquí la tortilla tiene mucha teoría Hay algunos que dicen Que se tienen que batir poquito Y otros dicen Que se tienen que batir mucho 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 Yo soy de las que me gusta Que los huevos Estén bien batidos ¿Qué haces? Shh Esto es la trampilla de la madre A mí me gusta echarle un poquito de sal Al huevo Esto es la trampilla que diría tu madre Shh No lo digas a los demás Una cosa que no puede faltar Con la tortilla de patata Es al pan tumacate El pan con tomate Voy a sacar del congelador Una chapatita Una No dos Una Moni Una Vale Una chapatita Luego lo cortaré a rebanadas Y lo tostaré No tengo tostadora Pero tengo una sartén muy buena Y luego le pondré el tomate Y el aceite de oliva Y quedará Veis que las patatas ya parece que estén hechas Están un poquito doraditas Pero si tenéis dudas Y no sabéis si la patata ya está Lo mejor es probarla Y también es una excusa Así que vamos a probarla Yo creo que está hecha Tiene que estar bastante blandita Luego quedará más melosa Hasta el punto Ya podemos sacar las patatas Y ponerlas en el colador Para sacar el aceite Vamos a ello Suave Está bien que intentemos sacar el máximo aceite que tengan las patatas y la cebolla Para que no quede muy aceitosa Entonces podemos apretar un poco Veis que va cayendo Lo que vamos a hacer es añadir las patatas y la cebolla al huevo ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Yo lo dejo más o menos unos 5 minutos Ahora está como muy líquido todo Veréis que en 5 minutos estará como una pasta Porque se acabará de macerar Os voy a decir mi secreto No lo suelo decir Pero vosotros sí Que os quiero mucho Para que quede más melosa Lo que hago es chafarla un poquito Triturarla De esta manera el huevo se integra con la patata Y una vez trituradito Lo digo bajito para que no me copien Lo dejamos entre 5 y 10 minutos Aquí aparcadito sin tocarlo Ya han pasado los 10 minutos al final Y ahora le vamos a echar una cucharada de aceite Yo voy a esperar que la sartén esté muy caliente ¿Por qué? Porque así hago que la tortilla se haga por fuera Pero no dejo que se haga por dentro Porque a mí me gusta la tortilla que esté crudita Si a vosotros os gusta la tortilla más hecha Simplemente cuando está un poco a fuego medio Que notáis que está así a caliente Ya la ponéis Voy a esperar que esté muy caliente la sartén Estoy poniendo nerviosa Porque sé que voy a tener que dar la vuelta a la tortilla Y no lo he hecho nunca Por favor Ay por favor Yo ya lo voy a poner No mires así al cámara Porque lo vas a hacer tú Así que espabila Va Parece que haya poco huevo Pero no, no, está exacto Por si acaso me voy a poner el trapo Como me enseñó mi abuela Nunca he dado la vuelta a una tortilla Y si me veis que estoy gritando Que me estoy poniendo nerviosa Ay Dios mío, tortilla no me queme Por favor ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Es que Sí ¿Cómo lo hago? De aquí pongo el plato y hago pum Eso Si dices pum te sale Es que no sé No, o así Sería así, ¿no? Es que no sé A ver Así Ay, ay, ay Que la lío parda Madre mía Reíros, reíros de mí No pasa nada Es que este plato es muy pequeño Ay, ay, ay Es que no me fío, de verdad Ay, que me da miedo ¿Cómo lo hago? Una Dos Ay Una, dos, tres Es que no sé Se me va a ir la patata Toda la tortilla, eh Uno, dos, tres Es que No sé Oh Dios mío, lo he hecho Lo he hecho, lo he hecho Lo he hecho Estoy sudando Ay, Dios mío Qué cutre, eh Ay, Dios mío Ya lo has hecho una vez, Mónica Una Que se va Dos y Y tres Quieres ponerte en medio Y no me dejes mal Pañolica Mi tortillica Bien riquica Ahora veréis cuando lo abra Cómo va a salir el huevo Y ahora sí que vais a salivar Ya se ve Súper jugosita De hecho, por aquí Sale el huevo Una vez tenemos la tortilla Voy a empezar a cortar el pan en rebanadas Y vamos a hacer al pan amtumakat El pan con tomate realmente, como lo conocemos nosotros, es restregar el tomate Es una perdición comerlo con embutido, con longaniza, con jamón serrano El aceitito, que no falte Porque es el gustito del pan amtumakat Madre mía Y ahora vamos a probarlo Tortilla Mirad qué jugosita Que no llega a estar cruda Pero el huevo ¿Lo veis? Así es como me gusta a mí Buah Se deshace No me digáis Vamos a probarlo Sí Estáis conmigo No Te falta algo Espérate No te vas Sí Es que una tortilla sin cerveza no es tortilla Ahora ya sí que tenemos el plato Vamos a probar Espero que hayáis disfrutado este capítulo conmigo Yo estoy disfrutando esta tortilla Pero seguro vosotros la hacéis mejor Así que nos vemos en el siguiente vídeo Y yo me quedo Dame la comida Abuela Chicharrones Papita frita Dame un bistec de cerdo Frijoles negros Comida rita Dame la comida Abuela Chicharrones Papita frita Dame un bistec de cerdo Más Más Gracias.